No es decepción este partido, sabemos que es un rival muy complicado, que mete mucha intensidad en cada sector de la cancha, así que se ha puesto más énfasis en esos puntos para tratar de estar preparado y obviamente hacer nuestro juego, que es lo más importante. Que venga de un técnico que lo conozco ya hace mucho tiempo, donde el equipo que ha participado siempre le ha ido bien, ha ido con esos equipos de buena forma, yo creo que eso es bonito, eso es halago, pero también yo creo que hay que tomarlo con mucha tranquilidad y saber que también se mete en un juego de palabras para tratar de desenfocar de los que realmente les interesa, de nuestra parte. Estamos enfocados en querer sumar tres puntos más, tenemos toda la ilusión de cada vez más intentarlo, obligarlo más a la exposición en este campeonato, queremos pelear nuevamente por una liguilla y cartaginando más de nada, que le preguntan por todos queremos, así que vamos, ahí paso a paso. Lo que le digo, hay que cerrar la manejada simplemente. Nosotros también de ellos tenemos conceptos muy buenos, lo que mencioné anteriormente, un tipo que juega bien, que tiene mucha intensidad, que tiene un gran técnico, son cosas positivas que uno ve en ellos también, así que ellos, y hacia nosotros también, yo creo que van a ver cualidades muy importantes dentro del final, yo creo que el domingo se va a ver qué equipo está mejor preparado para poder ir al año.